Música Telechipión accesa sus emisiones en analógico y podrá seguirse desde ahora en la TDT a través de Sol TV en el canal 30. Javier Arena se compromete a impulsar el Museo de Rocio Jurado y a que se ponga en marcha la depuradora. Diputación pondrá a disposición de los ayuntamientos 125 millones de euros. La Biblioteca Municipal exhibirá un facsímil de la Constitución de 1812 el lunes 19 de marzo. Una mesa redonda promueve la práctica deportiva como medio para mejorar la salud femenina. Música El delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Agustín Lorenzo, ha informado que hoy han cesado las emisiones en analógico de Telechipiona, el servicio municipal de televisión que desde ahora podrá seguirse en la TDT a través de Sol TV en el canal 30. El delegado ha explicado que las emisiones en analógico se han mantenido durante unos meses hasta que se ha podido garantizar la continuidad de las emisiones en TDT, gracias al acuerdo con Sol Televisión. Aunque el convenio con esta emisora se firmó a finales del mes de enero, se han simultaneado las dos emisiones hasta que finalizara el carnaval. La verdad es que hace ya mucho tiempo que la televisión municipal, prácticamente creo que lo sabrán casi todos los chipioneros y chipioneras, que se encuentran en una situación, podríamos llamar, alegal, aunque muchos consideran que es una situación ilegal, porque en el momento en que se comenzó a emitir por TDT, por la televisión digital, al haber señal digital en cada uno de los pueblos, tenían que ir desapareciendo las diversas televisiones analógicas que existieran en las localidades. Nosotros hemos podido aguantar durante un par de años, tres años casi, y la verdad es que las circunstancias hacen que tengamos ya que decidirnos por dejar de emitir en analógico, porque podríamos encontrarnos incluso con denuncias por parte de estos canales que sí que están emitiendo en digital, y que además les cuesta una considerable suma de dinero, con lo que son empresas privadas, que lo normal es que vayan denunciando a todas aquellas televisiones, que como la nuestra, pues siguen emitiendo en analógico. Nosotros también tenemos, o nos hemos encontrado, el inconveniente de que los equipos técnicos que tenemos, la verdad es que son un poco viejos, están ya un poco soletos, están dando muchísimos fallos, los propios ciudadanos lo pueden observar, sobre todo en los últimos tiempos, que nuestra televisión pues prácticamente era raro el día en el que no había interferencia, o se cortaba la señal, o teníamos que dejar de emitir y poner de nuevo el rodillo en horario de informativos y cosas de ese tipo. Y con este acuerdo, con este convenio que se va a firmar con la cadena Sol TV, que es a través de la cual ahora, pues vamos a poder sintonizar toda la programación, la misma programación que teníamos en Telechipiona, pues nos va a permitir, entre otras cosas, el que la señal pues llegue con una calidad muchísimo mejor, una calidad digital, porque recordemos que nosotros sí grabamos en una calidad, en una calidad muy buena, pero luego al emitir en analógico, pues la verdad es que se iba perdiendo un poco la calidad. Una señal que recordemos también nos va a permitir el que Chipiona salga de nuestra localidad, porque nos va a permitir que nuestros programas, que en principio son los únicos que casi se van a emitir, porque todavía Sol TV no tiene ningún tipo de acuerdo con otras localidades, con lo que las noticias que nosotros vamos a emitir de Chipiona, que van a ser en el mismo horario que hasta ahora estábamos acostumbrados aquí en nuestra televisión. 10 de la noche informativos. 10 de la noche informativos y después del programa correspondiente, carnavalísimo, la azotea, revista de Chipiona, cualquiera el que en cada momento corresponda, como decía, pues se va a ver en toda la provincia, porque esto es una señal que prácticamente llega a toda la provincia de Cádiz, con lo que muchísima gente, por ejemplo, de Jerez, que nos visita durante, que tiene aquí casa y está aquí durante el verano, pues también le gusta estar informado de las cosas que ocurren en nuestro pueblo y a partir de ahora van a poder seguirnos a diario si quieren. Agustín Lorenzo estima que, además de disponer de un canal para que las informaciones, programas y eventos locales lleguen a los ciudadanos, con este paso se producirá un importante ahorro económico. Nos vamos a ahorrar la repetición de señal que teníamos en Torrebreva y luego otro montante muy grande que es el dinero que se le pagaba a la ESCAE, a la Sociedad General de Autores, esa que nadie entiende muy bien qué es lo que hace, pero que se lleva el dinero a los portones. Y que la verdad es que eso era un dinero muy, muy curioso a cada trimestre, un dinero bastante grande que eso directamente dejamos de pagar en este trimestre que acaba. En marzo, como vamos a desconectar hoy mismo, pues ya a partir del segundo trimestre de este año vamos a dejar de pagar. Realmente pensamos que es para beneficio de la localidad y sobre todo para aumentar muchísimo la calidad de la señal con la que vamos a llegar a todos los chipioneros y a toda la gente, como he comentado antes de fuera, y que esperemos, pues, por supuesto que sea para bien. Y que tarde o temprano tenía que llegar, que es algo... Exactamente, y es que es una cosa que realmente es que, aunque no lo hemos hecho forzado, lo hemos hecho poco a poco para que no fuera una cosa, una ruptura, pero sí que es una cosa que tenía que llegar tarde o temprano. Sol Televisión es una televisión privada con licencia en la demarcación de Jerez y sus emisiones alcanzan a Jerez y La Campiña, la costa noroeste y toda la bahía de Cádiz. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, Javier Arenas, ha visitado hoy Chipiona y se ha comprometido a hacer factible la segunda fase del Colegio Los Argonautas y la puesta en marcha de la depuradora. El Colegio Argonautas que está pendiente, está la primera fase en marcha, pero nos queda la segunda y será una de las prioridades de cara para el futuro. En segundo lugar, la depuración, la depuradora, que es otro asunto imprescindible, nos hace falta toda la calidad en torno a nuestro agua, toda la calidad en torno a nuestro medio ambiente, ahí nos jugamos gran parte del futuro. Arenas también ha apoyado la futura creación del Museo de Rocio Jurado, que se ubicará en las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones Naves Niño de Oro. Un compromiso que asumo también con el presidente de la Diputación de Cádiz. Yo creo que la Diputación de Cádiz, el Gobierno del Cambio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, pues deberían firmar los próximos meses un convenio para poner en marcha el Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Rocío Jurado es un patrimonio internacional, un patrimonio mundial. Los españoles nos sentimos muy orgullosos de su figura. Los andaluces hemos disfrutado mucho cuando ella era una gran embajadora de Andalucía, pero aquí está su patria chica y desde luego ni Chipiona, ni los chipioneros, ni tampoco la economía local, el turismo local, puede renunciar a ese gran patrimonio universal que representa a Rocío Jurado. Así que yo espero, señor alcalde, que el museo que hemos acabado de visitar, que todavía le faltan solamente pequeños detalles, pues sea una realidad y si los andaluces nos dan las manijas de un gobierno reformista para el futuro, pues en los próximos meses estaremos firmando ese convenio al que espero que se incorpore el presidente de la Diputación. La Diputación de Cádiz, a través del área de Economía y Hacienda, que dirige Juan Antonio Liaño, ha puesto en marcha una operación para poner un total de 125 millones de euros a disposición de los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación, que podrán recibir un anticipo de hasta el 75% de la previsible recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, y del Impuesto de Actividades Económicas. La cuantía total se ha alcanzado a través de cinco operaciones de crédito suscritas con diferentes entidades financieras. Esta operación fue aprobada por mayoría por el Pleno de Diputación, que contó con votos a favor del Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Foro Ciudadano, y la abstención del Partido Socialista. Por su parte, el diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, ha señalado que estos 125 millones permitirán que el ayuntamiento de la provincia, que esté pasándolo realmente mal, pueda disponer de liquidez para paliar en algo su situación. Asimismo, ha destacado que estas operaciones no supondrán una carga financiera para la Diputación, mientras que para los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación, que necesiten anticipos, puede ser un balón de oxígeno en estos momentos de crisis. Liaño ha vuelto a lamentar que el Partido Socialista se abstuviera y no diera su voto a favor de estas operaciones, cuando se llevó a Pleno, ya que es consciente de la situación por la que atraviesan algunos municipios de la provincia, que cuentan, incluso, con grandes retrasos en el pago de las nóminas a sus plantillas municipales. En este sentido, el diputado de Hacienda ha manifestado que espera que los ayuntamientos, que solicitan anticipos de hasta el 75% de la previsible recaudación del IBI y el IAE, usen ese dinero, antes que nada, en pagar para los retrasos de las nóminas de trabajadores y los proveedores. La delegada de Cultura y Educación, Davinia Valdés del Moral, ha informado que, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución Española de 1812, la Biblioteca Pública va a exhibir durante toda la jornada del próximo lunes 19 de marzo un ejemplar facsímil de la mencionada Constitución, junto con otros títulos relacionados. Las referidas publicaciones forman parte de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública. Cultura también ha informado que esta iniciativa se complementará con el traslado del facsímil de la Constitución de 1812 y el resto de publicaciones en días posteriores a los centros educativos locales que lo deseen y así lo soliciten. Con el objetivo principal de informar técnicamente a todo el sector femenino de Chipiona sobre los beneficios del deporte en todas las edades, tuvo lugar el pasado viernes 9 de marzo la Mesa Redonda Mujer y Deporte. La actividad que ha sido organizada por la Delegación Municipal de Deportes y el Club Atletismo Chipiona, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha tratado de aclarar qué modalidades deportivas son las más adecuadas para cada edad, teniendo en cuenta las condiciones y problemas de salud más comunes entre la población femenina. En la charla participaron Ana Puerta, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que expuso los beneficios generales y particulares del deporte y la adecuada adaptación a cada individuo. Ana María Saborido, atleta de ultrafondo, campeona del mundo en 100 kilómetros, que disertó sobre la incorporación a la práctica deportiva a cualquier edad, y Estefania Jurado, diplomada en fisioterapia, fisioterapeuta del SAS y colaboradora de AFICI, Asociación de Fibromialgia de Chipiona, que trató el uso de las actividades físicas como medio para mejora de la salud. María Ana Val, concejal y diputada socialista de Chipiona, está citada en el Juzgado de Paz, junto a su compañero el concejal José Antonio Sotomayor, para un acto de conciliación previo a querella criminal por presuntos delitos de calumnias, injurias y falso testimonio en sede judicial. El expresidente del Partido Popular de Chipiona, Pedro Valdés, demanda que se le pida disculpas y rectifiquen las falsas acusaciones de que fue objeto por parte de ambos ediles, especialmente María Naval, la cual lo acusó en sede judicial de perseguirla y aseguró que los plenos del Ayuntamiento duran hasta las 2 de la madrugada porque el señor Valdés los interrumpe continuamente, no dejando intervenir a los ediles del PSOE. Igualmente aseguró que el señor Valdés la espera casi todos los días a las 8 de la mañana en el Ayuntamiento, siguiéndole a continuación por todas las oficinas, impidiéndoles realizar su labor y que incluso en sus idas y venidas de un edificio a otro del Ayuntamiento, la persigue con insistencia. Todas estas afirmaciones son totalmente falsas y solo intentan desacreditar al señor Valdés que ya sabía que María Naval era falsa y mentirosa, pero nunca pensó que tras una cara de mujer amable pudiese existir tanta maldad como la que ha demostrado tener, pues ha inventado algo tan deplorable como es el acoso a una mujer. Además ha dicho tales falsedades delante de un juez con la intención de eliminar con ellas a una persona que solo quiere el bien para su pueblo y tiene la valentía de decirlo a la cara. Las mentiras y manipulaciones de la diputada María Naval no son nuevas, ya que en un pleno de diputación cuando se iba a tratar el punto sobre la instalación de molinos en la costa de Chipiona Rota se inventó insultos y agresiones para suspender el pleno, cosa que consiguió con la complicidad del señor Cabañas. Estas mentiras volvió a decirlas delante del juez. El señor Valdés está seguro de que la señora Naval y el señor Sotomayor, con los que casi nunca ha hablado y con los que nunca tuvo problemas, deben estar manejados como vulgares marionetas por alguien pérfido y despechado como Manolo García, que lo culpa de todos sus males y le achaca la pérdida de la alcaldía y por ello quiere venganza. El señor Valdés pide tranquilidad y mesura a la señora Naval y al señor Sotomayor, que bastante tienen con dar cuentas de la nefasta gestión del anterior alcalde que ha huido de la quema y mueve los hilos en lontananza. Deben cortar esos hilos y empezar una labor de oposición constructiva si quieren recuperar la credibilidad. Si la señora Naval sigue manteniendo sus difamaciones y no pide perdón, el tiempo la pondrá en su sitio y terminará siendo indigna de representar a Chipiona como concejala y diputada. El pasado domingo 11 de marzo con una magnífica climatología se celebró la 32ª edición de la carrera popular del Día de Andalucía, aplazada por su coincidencia este año con las fechas del carnaval y la primera carrera de la mujer. La carrera del Día de Andalucía contó con pruebas de todas las categorías, batiéndose en él un récord de participación con más de 600 atletas. El vencedor de la prueba absoluta fue José Ramos de Chiclana y en mujeres de Sire Moreno de Jerez. Los mejores chipineros, Alfredo Sánchez, que entró séptimo en la general y María Ángeles Ladrón de Guevara, que entró segunda. Paralelamente tuvo lugar por primera vez en Chipiona la organización de la carrera de la mujer, en la que un centenar de mujeres de nuestra localidad, pertenecientes a diferentes clubes y asociaciones, expresaron en la Semana de la Mujer su constante incorporación a las actividades físicas y deportivas y su apuesta por una vida más saludable. Deportes ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial para llevar a cabo el próximo mes de octubre en Chipiona la Semana del Deporte y la Mujer, dedicada al deporte femenino de toda la provincia. Y estos han sido los resultados del fin de semana del Chipiona Club de Fútbol. En categoría senior, regional preferente, Chiclana 5, Chipiona Club de Fútbol 0, el Chipiona es décimo séptimo con 21 puntos. En juveniles, primera provincial, grupo 1, Domingo Sabio 3, Chipiona 0, Chipiona es décimo segundo con 18 puntos. En cadetes, primera provincial, grupo 3, San Marcos 0, Chipiona 2, el Chipiona es segundo con 52 puntos. Infantiles, primera provincial, grupo 3, Chipiona 2, Rota 1, el Chipiona segundo con 54 puntos. En segunda provincial, Santipetri 0, Chipiona 1, el Chipiona es cuarto con 29 puntos. En alevines, primera provincial, grupo 5, Divina Pastora 5, Chipiona 4, el Chipiona es segundo con 66 puntos. En segunda provincial, grupo 2, Roteña 3, Chipiona 1, el Chipiona es octavo con 34 puntos. Y en Benjamines, primera provincial, el equipo descanso. Y en segunda provincial, Roteña 5, Chipiona 8, el Chipiona es octavo con 19 puntos. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, 24 grados de máxima mínima de 9, con viento oeste de 15 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,53, mediodía 0,46, pleamar 7,30, 7,59 y bajamar 1,23. Farmacia de guardia Domínguez Aiza y la avenida de Rota número 157. Exposición de pinturas, pescados por la red de Rosabel Martín. Hasta el día 27 de marzo, en la sala de exposiciones del Chusco. Concierto de marchas procesionales, domingo 18 de marzo a las 12 y media en la Plaza de Andalucía, a cargo de la banda de cornetas y tambores Cristo del Amor del Puerto de Santa María. 50 aniversario canónico de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Domingo 18 de marzo a las 11 y media en la Ermita del Pinar. Se celebrará una eucaristía y a continuación una conferencia a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado sobre la fundación de la hermandad y el entorno social de aquella época. También se podrá visitar una exposición de fotos de la romería de aquella época en la que colabora el cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!